Hey chavales de YouTube, mi nombre es Cesterpe y aquí estoy enseñándoos una nueva misión que se llama Jaleo en la azotea, como veis que está marcada está también con el visto como que ya la he hecho y es porque ya se ve que la hice al principio bueno, si habéis visto el Romanticismo no ha muerto, que es la anterior misión pues ahí lo explico, pero bueno, lo repito, no pasa nada pues son misiones que a lo mejor cuando ya entré a GTA y no tenía pensado ni hacer el reto ni grabar ni nada de eso, pues se ve que la hice aleatoriamente y bueno, pero como no la grabé, pues quiero grabarla con vosotros y seguramente ya es que ni me acuerde voy a quitarla esto, no sé, ya salgo con gente, pues mira, ya salgo con gente, pues no pasa nada la hago con ellos, jugadores 3 ah bueno, aquí no hace falta que sean más de dos jugadores, con uno pone que ya vale pero bueno, si somos cuatro, pues somos cuatro, no sé muy bien qué es lo que hay que hacer total, difícil, menos mal, lo han puesto en difícil, o sea, solo puede morir uno de nosotros cuatro eso no me gusta mucho porque según con quien juegue, pues hay algunos más malos, otros más eso se va a caer en la azotea y nos la manda Martín, que eso no nos lo había dicho y vamos a ver qué es lo que hay que hacer yo no estoy de anfitrión, o sea, que no sé lo que habrá puesto el anfitrión vamos a ver los tiempos de carga, que sabemos que siempre son un poco más lentos, largos, tediosos bueno, vamos a ver, vale, ya está, estamos todos aquí juntos, jaleo la azotea y ve al aparcamiento, vale, eh, no sé, no sé si este es su coche o no, yo me subo, que me lleve ya que está vale, pero que la conducción no es su fuerte, ve al aparcamiento, si ya estamos al lado elimina a los profesionales, pues nada, vamos a eliminar a los profesionales, vamos a llevar tu vehiculo al almacén, ponte en contacto con nosotros para con él vale, 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 yo me he puesto ahí muy valiente, pero es que el tema está en que hay aquí hay peña vale, creo que ya me suena esta misión, no es nada fácil no es nada, nada fácil uf, 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 voy a ponerme el chaleco que la verdad es que no sé ponérmelo, porque si ya han muerto todos, menos, bueno, han muerto uno vale, eh, inventario y comida vale, voy a ponerme un poco de comida vale, a la cabeza, siempre intentando ir a la cabeza, apuntar y darle un pelín para arriba vale, excepto si está a tumbar en el suelo, claro vale, no sé ni dónde está, vale, ya está, perfecto a ver, pone, elimina a los profesionales que vienen por ahí, supongo vamos a ver si son de estos le he dado demasiado cerca, pero no pasa nada ahora están por el otro lado, vamos a por el otro lado robar los documentos vamos a ir a robar los documentos mientras estos atacan ahí está, la puerta, a tomar por culo la puerta mi compañero, no sé si está yendo andando, está yendo corriendo, o qué está haciendo a lo mejor también ya va en coche, vale, va bastante rápido o sea que irá en coche y yo voy con una rueda pinchada o sea que bien entre mi conducción y una rueda pinchada voy a llegar súper rápido pero bueno, ya habéis visto que que sale bastante peña al principio, o sea que si vais con un kuruma lo tenéis chupado no seáis, vayáis solos o no vale, yo me subo uy, no sé quién se ha ido pues no, me toca conducir a mí pues nada, vamos se habrá ido el que ha muerto, supongo vale, yo he dicho antes al chaval este que su conducción no era su fuerte ahora veremos la mía, hostia con todo lag, este se ha quedado ahí la camioneta un poco rara vamos ahí, voy a intentar enseñar mi conducción buena que bueno, ese no me ha salido mal del todo ha hecho frenar demasiado el coche pero no me ha salido mal del todo no creo que pueda repetirlo igual pero menos mal, menos mal vale, ya estamos casi prefiero ir por aquí, aunque me indica por el otro lado vale, así ya es más recto no sé, ah, vale, la casa de madrazo no había leído ni siquiera la descripción la casa de madrazo es una mierda porque esta es la zona de los chalets sabéis, bueno a mí no me gusta, no creo que le guste a nadie la verdad ah, cabrón vale, va lo que pasa es que estoy viendo ahora el LG sabéis que el LG ahora con la nueva actualización se puede convertir en una skyline y la verdad es que cambia demasiado, ¿no? o sea, no tenían que haber sacado el skyline para comprar y punto no que este se tuneara en el skyline es un cambio demasiado grande no es como que si le pones unos ensanches o unos bajos o algo así, ¿no? es que cambia totalmente vale, va que ya estamos llegando a la casita de madrazo no nos han seguido ni nada, la verdad y aquí está perfecto ¿veis? una misión facilita, rápida bueno, lo de facilita, entre comillas uy, que gesto más gay, acaba de hacer el persona CS y lo he hecho de chofer he ayudado un poquito matando y he hecho de chofer no está mal o sea que, una misión completada un dinerito que me llevo en unos minutitos no está mal, ¿eh? no está nada mal y otra misión ya enseñada y hecha voy a poner que me gusta a mí también a todos nos gusta y continuamos hasta la próxima, chavales adiós chavales 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 ¡Gracias!